Música Hola mis amigos, como están? Gracias por entrar aquí a mi cocina, la cocina de Rebe. El día de hoy vamos a preparar estas deliciosas croquetas de pescado. Es una receta ideal para la cuaresma o para cualquier época porque son riquísimas. Ah, pero por favor antes de iniciar suscríbete a mi canal, comparte, dale like y comenta que te pareció esta receta. Música Iniciaremos poniendo a hervir agua, yo tengo aquí un litro aproximadamente, al cual le vamos a agregar sal, una cucharada más o menos. Música Y para agregarle un poco más de sabor vamos a ponerle tres hojas de laurel. Música Y aquí el ingrediente estrella es el pescado. Aquí tengo 500 gramos de filete basa, ya limpio y muy fresco. Música Ahora es momento de añadir el pescado y vamos a dejarlo hervir por aproximadamente entre 8 y 10 minutos. Música Y una vez pasado este tiempo, le apagamos al fuego y lo llevaremos a retirar el agua. No la tires porque puede servirte para un caldo o una sopa de verduras, pues ya tiene todo el sabor del pescado. Música Y una vez ya escurrido lo vamos a ir separando, desmenuzando en pedazos muy pequeños con ayuda de dos tenedores. Y así hasta terminar con todo el pescado. Música Y así quedó ya desmenuzado en trocitos muy pequeños, muy separado. Y este pescado ya tiene todo el sabor. Música Ahora lo vamos a freír un poco, vamos a agregar aceite de oliva extra virgen. Yo agregué aproximadamente dos cucharadas. También agregaremos dos dientes de ajo finamente picados y los vamos a dejar sofreír. Música Ahora incorporaremos todo el pescado y lo vamos a dejar freír, moviéndolo ocasionalmente para que no se pegue. Música Y para aportarle todavía más sabor, vamos a agregar pimienta negra, aproximadamente media cucharadita. Y después de unos cinco minutos vamos a retirar del fuego y lo reservamos. Música Y por otro lado en una olla a fuego medio bajo vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva y tres cucharadas de mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Música Aquí tengo media cebolla finamente picada y la vamos a agregar para acitronarla. Música Y después de unos minutos cuando la cebolla ya está más suave, vamos a agregar cuatro cucharadas colmadas de harina de todo uso. Música Sin dejar de mover vamos a seguir integrando la harina con la mantequilla y dejaremos que se cueza. Música Y cuando la harina ya está cocida y ya se puede ver trozos un poco más separados vamos a agregar leche. Puede ser leche fría o leche caliente. Yo voy a agregar tres cuartos de taza de leche pero la voy a ir agregando poco a poco. Música Seguimos disolviendo los grumos no importa que tardes tienes que seguir removiendo. Si tú gustas también puedes introducirlo en la licuadora y así se deshacen los grumos mucho más fácil. Música Aquí tengo una cucharadita de nuez moscada se la vamos a agregar junto con media cucharadita de pimienta blanca. Música Y también una cucharadita de sal y seguimos disolviendo y mezclando perfectamente. Música La idea de esta bechamel es que tiene que estar bien espesa así que la seguiremos removiendo y recuerda que tenemos el fuego medio bajo. Música Y después de unos minutos que ya está la bechamel bien espesa vamos a apagar el fuego la retiramos y la dejamos enfriar un poco. Música Ahora en un recipiente o en un bowl vamos a agregar el pescado que teníamos ya desmenuzado ya está un poco más frío. Música Ahora vamos a agregar la bechamel ya está espesa aquí la podemos ver y la vamos a integrar perfectamente con el pescado hasta hacer una sola mezcla. Música Música Ahora vamos a cubrir para introducir en refrigeración yo lo dejé en refrigeración 5 horas pero si puedes dejarlo durante toda la noche y prepararlo al día siguiente estaría perfecto. Música Pasado el tiempo de reposo del pescado vamos ahora a preparar pan molido con un manojito de perejil finamente picado. Música También usaremos un huevo o dos si son huevos pequeños con un poco de sal y pimienta usaremos un poco de harina y la mezcla del pescado. Música Esta mezcla ya es una mezcla más dura más compacta y vamos a empezar a formar las croquetas. Primero sacas una bolita con la cuchara y vas a empezar a darle forma de la croqueta el tamaño es a tu gusto. Música Música Si gustas te puedes poner un poco de harina en las manos para que no se pegue la mezcla o bien puedes ponerte un poquito de aceite. Música Formamos la croqueta vamos a enharinarla la vamos a pasar muy bien por la harina hasta que quede totalmente cubierta. Enseguida la pasamos por el huevo nos podemos ayudar con dos tenedores y finalmente vamos a pasar por el pan molido para empanizarla. Música Y podemos seguir dándole forma con las manos hasta que queden al tamaño y la forma que nosotros deseemos. Música Y así continuaremos con toda la mezcla formando las croquetas de pescado. Música En total a mi me salieron 12 croquetas. Música Ahora vamos a pasar a freírlas vamos a poner el fuego medio alto. No queremos que se nos quemen así es que tenemos que estarlas vigilando y volteando por todos lados para que agarren un dorado parejito. Música 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 Y una vez que ya están doraditas vamos a sacarlas y las vamos a colocar en un papel absorbente. Música Y después ya nos disponemos a servirlas. Música Y así quedaron listas estas deliciosas croquetas de pescado yo las voy a acompañar con una ensalada verde. Música Y bueno amigos espero que les haya gustado esta receta. Les pido que me regalen su like, que se suscriban, que compartan esta receta y que pasen a ver mis otros videos. Música Que les van a encantar. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Música 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 Música